Hola, ¿qué tal familia? Me da mucho gusto poder saludarles. Están aquí ustedes en TV Mixteca, la imagen de las montañas, un canal en donde queremos cada momento, en cada instante que subamos un video, llevarles la noticia, la noticia veraz y oportuna. Vamos a estar escuchando este anuncio acerca de lo que está sucediendo en cuestiones del presidente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador. Los dejamos en TV Mixteca, la imagen de las montañas. El tramo 4 del Tren Maya de manera integral. El tramo 4 del Tren Maya tiene 239 kilómetros de vía doble electrificada de Isamal a Cancún. Pasa por nueve municipios de Yucatán y Quintana Roo, donde se ubican las estaciones de Chichén Itzá y Valladolid, Cancún Aeropuerto, así como los paraderos de Nuevos Can y Leona Vicario. En la estación de Cancún Aeropuerto se construye un taller y cochera, se edifica una base de mantenimiento en la estación de Valladolid. En el tramo 4 se intervienen y mejoran las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Edbalán, donde se construyen centros de atención a visitantes. Muy cerca de la zona arqueológica de Chichén Itzá habrá un hotel Tren Maya. En el aeropuerto internacional de Cancún, con alrededor de 600 vuelos diarios, estará interconectado a la estación al Tren Maya. En esta región, además, se suma la relevancia en importantes sitios naturales, como la Reserva de la Biósfera, Río Lagartos y el Área de Protección de Flor y Fauna de Yúmbalán. En el tramo 4 se registra un avance de 120 kilómetros de vía terminada, que realmente significa 240 kilómetros de construcción, pues debe recordarse que la vía que se realiza es doble. Hay 96 por ciento de avance en los tres distribuidores viales que se construyen, de 96 por ciento en las tres obras de drenaje transversal y de 95 por ciento en los 125 pasos peatonales, vehiculares y de fauna. Ya está en operación el 75 por ciento de la autopista Mérida-Cancún, que se está modernizando y hasta ahora la obra del Tren Maya en el tramo 4 ha generado 62 mil empleos. Se cuenta ya con el 100 por ciento del riel requerido para el tramo 4, con el 97 por ciento de los durmientes y el 83 por ciento del balasto. Señor presidente, en la cuarta transformación los compromisos se cumplen y vamos a cumplir el compromiso de que el primer tren llegará a la península el 8 de julio y Alstom nos ampliará la información de cuál va a ser el procedimiento. Posteriormente, a la llegada del tren habrá un periodo de pruebas estáticas. A partir de agosto iniciarán las pruebas dinámicas, es decir, el rodamiento en la vía del primer tren. Desde luego vamos también a cumplir el compromiso de que el Tren Maya va a estar inaugurado en diciembre del 2023 por el bien de todos. Les vamos a dar un avance del tramo 4. Como dijo el director Javier May, el tramo 4 conecta Isamal con Cancún, son 236 kilómetros lineales de vía y la autopista 190 kilómetros. Al día de hoy tenemos un avance global de 90 por ciento en el tramo 4. La plataforma de vía, terracerías y terraplanes están 100 por ciento concluidos. El 100 por ciento de los durmientes ya están fabricados. Hemos colocado el 70 por ciento de los durmientes en vía, hemos colocado el 60 por ciento del balasto. El balasto se produce en diferentes minas en Veracruz y se transporta, el 60 por ciento ya está colocado, el 50 por ciento del riel ya está colocado en vía y estamos ya empezando con la catenaria, ya colocamos el 31 por ciento, el 100 por ciento de los postes están ya fabricados y están en vía al tren. Estamos enfocándonos ahorita en 90 kilómetros de vía doble que estarán confinados y listos para que se pueda aprobar el tren a partir de su llegada en julio. Ese tramo estará ya confinado, con catenaria puesta y listo para que el tren pueda hacer todas sus pruebas. Mi colega de Alstom les platicara de qué se tratan las pruebas. Por lo que hace a estaciones, paraderos y la base de mantenimiento en Valladolid, tenemos un avance 57.4 por ciento, diferentes niveles de avance, pero el 90 por ciento de los andenes. Estas estaciones se construyen de abajo hacia arriba, la cimentación es muy compleja porque trae andenes, los cuartos de máquinas y técnicos están por debajo de lo que se vive en la estación. Tenemos un avance muy bueno, de 90 por ciento y 81 por ciento respectivamente. Eso va a permitir que la parte electromecánica que hace Alstom pueda ir empezando y avanzando para estar listos. Igualmente ya estamos construyendo hacia arriba, ya la próxima vez que vengamos ya van a ver las estructuras de las estaciones mucho más avanzadas. La base de mantenimiento Valladolid es la más avanzada, pero como pueden ver, desde Valladolid hasta Cancún tenemos unos grados de avance importantes para terminar a tiempo. Les preparamos un video, que es un recorrido muy corto, pero virtual, de cómo se va a vivir el tramo cuatro. Aquí van a ver ya coexistir la autopista con la parte férrea en doble vía. Algunos de los pasos… En dos meses estaremos recibiendo el primer tren en el taller de Cancún y estamos trabajando para ello. Agradecemos el apoyo de Fonatur, del director Javier May, de la Sedena y de todos los involucrados, obviamente, del señor presidente. El día de ayer en la gira estuvimos hablando, ya se están estableciendo las mesas para poder trabajar en el traslado y en la llegada y recepción del tren. Este tren, para que ustedes se den una idea, es un tren que cada caja pesa más de 50 toneladas, más la cabina. Se tiene que llevar en grandes plataformas en las cuales se estará trasladando más de mil 500 kilómetros para poderlo llevar. Es todo un operativo y es todo un gran evento el cual nos tiene ocupados y trabajando todos juntos, lo cual creo que es otra muestra de cómo se puede trabajar en forma conjunta. El tren estará el 8 de julio, llegará, se termina de ensamblar, porque hay algunas cosas que no se ponen para el traslado para que sea más seguro. Imagínense lo que pesa eso. Es un tren que mide 25 metros de largo más la cabina, que son alrededor de dos y medio. Estamos hablando de entre 27 y medio y 28 metros, plataformas de 30 metros para poderlo llevar. Se ensambla y efectivamente, como bien decía el director May y Guadalupe, se tendrán que empezar las pruebas. ¿En qué consisten las pruebas? Bueno, se tendrán que hacer pruebas estáticas y dinámicas, en donde se prueba absolutamente todo. El agua, la luz, la puerta, la cabina, primero toda la parte, digamos, electromecánica y de funcionamiento del tren. Y después se tiene que correr en la vía que nos estaba contando Lupe. 15 mil kilómetros se tiene que correr el primer tren para que probemos absolutamente todo. Y para esto hemos también equipado a este tren con un sistema que se llama Health Hub. Este sistema, hagan de cuenta que es como si fuera un electrocardiograma. Y va a estar funcionando no solamente en las primeras pruebas, va a quedarse funcionando siempre. Y entonces es como si el tren fuera nuestro paciente. Y entonces, en todo momento, todos los distintos sensores nos van diciendo cómo amanece, si le duele algo, por dónde debemos irnos, si hay alguna cosa en la cual prestar atención. Cada 30 segundos se reciben más de 200 señales. Esto nos permite prevenir. ¿Cuáles son estas señales en las cuales vamos muy bien, en las cuales necesitamos poner atención? Y es como si necesitara a lo mejor una vitamina o una medicina y entonces puedes tener a tiempo la refacción que va a utilizar o la vitamina, que quiere decir algún asunto de alguna parte que hay que prevenir y que hay que tener a tiempo. Esto tiene muchos beneficios. La siguiente, por favor. Nos permite tener información en tiempo real, una información para que no podamos tener nunca ni la más mínima gripa, ni un paro cardíaco, ni un COVID, ni absolutamente nada. Y nos permite ir avanzando en dos cosas, el mantenimiento preventivo y sobre todo en la optimización. ¿Para qué? Para que el tren sea cada vez más eficiente, no tengamos ningún problema y se mantenga en la mejor condición, como si fuera a correr un maratón constantemente. Lo más importante es saber en dónde está, qué le duele para darle absolutamente todo este tratamiento. Y hay varias etapas. En la siguiente lo vemos. Tenemos desde la recolección de la información de los datos del tren, lo administramos en una computadora en tiempo real, en donde se puede acceder en cualquier momento y hora. Hay que recordar que vamos a tener un centro de control en Cancún, un gran centro de control y un centro de control espejo también en Mérida, que nos va a permitir administrar absolutamente todas las señales que nos manda el tren, no solamente a través de este sistema, sino a través de todos los sistemas de señalización que estarán instalados a bordo del tren y a todo el largo y el trazo de la vía. Por último, enseñarles la consola. Hay una consola que es donde recibe el conductor toda la información. Tiene un nombre en inglés, porque luego no se usa ponerle nombres en inglés, pero bueno, está Human Machine Interface, que al final de cuentas es una máquina de interfaz con el ser humano. Y lo más importante es que, como todo el Tren Maya, está hecho para darle valor a la persona, la información a la persona y centrado en la persona. Es una plataforma muy similar a los sistemas del uso del celular, que cada vez los niños son más intuitivos. Bueno, en este caso también es intuitivo, es amigable y obviamente se acompañará de toda la capacitación y toda la transmisión del conocimiento para que las mejores personas y las mejores operadoras puedan operar el mejor tren para México, hecho en México. Por supuesto que, como ustedes ven, el Tren Maya combina esta impresionante modernidad, esta tecnología de punta, esta determinación para desarrollar el sureste y la península, pero también preservando, recuperando los elementos de nuestro patrimonio histórico y antropológico, de nuestro patrimonio cultural, nuestra identidad, nuestra memoria, nuestro orgullo de pertenencia, sobre todo en este caso por lo que respecta a la gran nación maya que forma parte del México pluricultural. En el tramo cuatro, desde hace meses, tenemos el visto bueno de toda la obra. Las tareas de salvamento se concentran entonces en los temas de estudios de gabinete, laboratorio, restauración de materiales, sistematización de la información. En el tramo hemos recuperado información y registros de cuatro mil 228 bienes inmuebles, entre cimentaciones, áreas residenciales, albarradas, basamentos, caminos y plataformas. 570 bienes inmuebles relativamente íntegros, entre ellos vasijas, figuras de piedra o de cerámica, metates, elementos de herramientas para uso doméstico y también elementos rituales diversos. 42 mil 617 fragmentos de cerámica que son clasificados y analizados en nuestros laboratorios, 16 enterramientos humanos y 110 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos. La que sigue en el promesa, programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, tenemos para el tramo 4 dos zonas de intervención, la primera de ellas, Chichén Itzá, patrimonio de la humanidad, y la zona arqueológica que junto con Teotihuacán constituyen las dos más visitadas de nuestro país. En Chichén Itzá llevamos un 82 por ciento de desarrollo en los proyectos de conservación previstos para poder asegurar la preservación, la protección de las estructuras y decoraciones arquitectónicas en el sitio. 85 por ciento de avance en lo que respecta a la excavación y mantenimiento mayor del área conocida como serie inicial o Chichén Viejo, 55 por ciento de avance en las tareas de excavación y conservación de otras áreas de este sitio que habrá de extenderse por lo que respecta a la zona visitable. 80 por ciento de avance en el desarrollo de andadores y delimitadores. El CATVI ya lleva un 12 por ciento, el centro de atención a visitantes de su construcción, y llevamos el 45 por ciento de avance en el camino que unirá la estación Chichén Itzá con el centro de atención a visitantes, el museo y la zona arqueológica. En el museo llevamos ya el 20 por ciento de la construcción, desde que será por primera vez el gran museo de sitio de Chichén Itzá, la que sigue. Anunciamos también que próximamente abriremos esta área conocida como Chichén Viejo o serie inicial, es una pequeña ciudad anterior a la que es más conocida, es como una especie de primer ejercicio de urbanización en esta gran ciudad maya de la península de Yucatán. La que sigue en Ekbalam, es la otra zona arqueológica que intervenimos desde el tramo cuatro, llevamos un inicio de desplante de tareas constructivas por lo que refiere al centro de atención a visitantes, llevamos un 55 por ciento de avance en las excavaciones y tareas de consolidación y conservación en las diferentes áreas de esta zona, que, como pueden ustedes apreciar, se caracteriza por sus impresionantes decoraciones arquitectónicas, estas entradas que semejan las fauces del monstruo de la tierra y en donde hemos tenido hallazgos muy, muy sugerentes que dimos a conocer ya en su oportunidad. Por otro lado, y para terminar, comentarles que el lunes pasado, el primero de mayo, me preguntaban por un supuesto colapso en una formación cavernosa, conocida como Cenote o Cueva de la Dama Blanca. Ese mismo día se trasladó el equipo de arqueología al sitio y no encontramos nada, el elemento está intacto, pueden ustedes observar el abrigo rocoso de ingreso a la cueva, no tiene ningún problema, la vista interior de la cueva sin alteración y la vista donde se aprecia que el área fue protegida, eso sí, con esta cinta naranja, precisamente para evitar que se aproximaran las maquinarias. Y por otro lado, estamos trabajando precisamente con la empresa ICA, aquí presente, para trabajar los ajustes, los pivoteos que se requieren para asegurarnos que no se va a tocar la formación cavernosa. De manera que aquí están los trazos que además consideran que en toda esta área es la vía elevada. En el tramo 5 sur el 70 por ciento de la vía va en viaducto, es decir, va elevada precisamente para proteger, como se ha dicho antes, todos los elementos de suelo cárstico, de oquedades en el subsuelo, de ríos subterráneos y asegurarnos la conservación del patrimonio natural y cultural en el entorno de esta gran obra de desarrollo y de justicia social. Vamos a seguir informando sobre los programas de bienestar y en este caso vamos a informar los avances del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Adelante, gracias. En el caso de Chiapas, 8 mil 817 jóvenes están en el programa, en Tabasco 18 mil 174, en Campeche 6 mil 266, en Yucatán 7 mil 709 y en Quintana Roo 3 mil 733. Estos jóvenes reciben de manera mensual una capacitación y el gobierno les entrega un apoyo de seis mil 310 pesos mensuales. Adelante. En suma, 44 mil 699 jóvenes participan de este programa en la ruta del Tren Maya. Adicionalmente, 80 jóvenes se capacitan en la planta de Alstom, donde se están construyendo los trenes que van a prestar este servicio del Tren Maya. La inversión social será de cuatro mil 448 millones de pesos para este ejercicio 2023. Vamos a presentar el programa integral de desarrollo de proyectos estratégicos en Cancún, que consisten en cuatro obras que estamos realizando. Todas ellas son obras libres de peaje que van a beneficiar a 1.3 millones de habitantes de los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres, así como a los más de 20 millones de turistas que viajan a ese destino. Sin necesidad de tener tarifas extras, tanto trabajadores como turistas van a poder utilizar estas vías para poder conectar desde la zona conurbada hacia el aeropuerto y la zona hotelera. Estas obras consisten en el puente vehicular Nichupte, que actualmente tiene un avance de 16 por ciento, conectará el entronque al acceso Colosio y actualmente estamos avanzando en la cimentación en este entronque y ya entramos en la parte lagunar y estaría listo este puente hacia marzo del próximo año. Por su parte, estamos rehabilitando con base en concreto hidráulico el boulevard Luis Donaldo Colosio. Llevamos ya 10 kilómetros de pavimentación continua y ya nos queda pendiente unir desde el entronque Colosio hacia la Glorieta del Ceviche con un avance de 58 por ciento. Tendríamos este proyecto listo y adelantaríamos aquí, presidente, hacia finales de agosto estaríamos concluyéndolo. De igual forma, la modernización del distribuidor aeropuerto estaría concluido hacia finales de agosto. Ya terminamos la estructura y estaríamos a principios de junio demoliendo el puente viejo. Actualmente tiene un avance de 48 por ciento y ya estamos trabajando en la construcción de las ramas de acceso y de salida del distribuidor. Por último, está con un avance de 7 por ciento la construcción de una nueva vialidad que conectará el boulevard Colosio con Guayacán, que es Avenida Chacmol, y permitirá enlazar de manera rápida a estas dos avenidas. Adicionalmente, como usted nos lo ha indicado, presidente, que siempre tengamos cuidado con el medio ambiente. Estamos incluyendo dentro de los programas medidas de mitigación muy importantes, en las que por cada 20 hectáreas que estamos afectando, estamos compensando 353 hectáreas que están ubicadas en el sistema regional de Cancún. En particular, para mejorar la calidad de los humedales del sistema lagunar. Con esto sería cuánto, presidente. Y si me permite, tenemos un video que da cuenta del avance de las obras. Gracias, presidente. Disculpe, presidente. Olvidé nada más el último proyecto, que es el de la conexión del aeropuerto a la estación del Tren Maya. Ya tenemos los estudios de zona de tierra, estamos en la parte de zona aire, estamos al 50 por ciento del estudio de mitigación ambiental y estamos en la evaluación de la selección del material rodante. Programa integral para el desarrollo de proyectos estratégicos en Cancún. Puente vehicular Nichupté. Se construye un puente vehicular sobre el sistema lagunar Nichupté, así como dos entronques de conexión con el Boulevard Luis Donaldo Colosio y el Boulevard Cuculcán. En la zona de viaductos se cuenta con un total de 150 columnas coladas y en proceso el montaje de traves con un avance de ocho secciones. Para la preservación del manglar en el área natural protegida, se implementará un procedimiento constructivo de vanguardia y alto desempeño que permite construir infraestructuras sin impacto ecológico. Se cuenta con dos barcazas armadas y de apoyo en la rampa de embarque de Tajamar que permitirá el ingreso de maquinaria para iniciar el proceso de cimentación. Boulevard Luis Donaldo Colosio. Consiste en la rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de concreto hidráulico, así como la construcción de dos puentes peatonales, semaforización, adecuación de retornos y bahías. Se concluyó la rehabilitación del cuerpo dirección Cancún en una longitud de 10 kilómetros hasta el entronque Colosio. Continúan los trabajos de demolición, acarreo, construcción de terracerías, puentes peatonales y obras de drenaje. Se inició el proceso de construcción de cimentación de los puentes peatonales. Distribuidor Aeropuerto Cancún. Se construye una nueva estructura y mejora la geometría de las vías para incrementar la capacidad y optimizar el nivel de servicio. Se concluyó la construcción de nueva estructura a nivel de losa, pavimentación de la troncal y de tres ramas externas del distribuidor. Se trabaja en la construcción de guarniciones de los muros y en las ramas internas del distribuidor aeropuerto. Avenida Chacmol. Se trabaja en la construcción de la vía que conecta Avenida Guayacán y la carretera federal México 307 Reforma Agraria Puerto Juárez, que eficientará la conexión entre Cancún y el Aeropuerto Internacional de Cancún. Se llevan a cabo trabajos ambientales y continúan labores de desmonte y reubicación de fauna. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En el tramo 4 del Tren Maya, que corre de Isamala a Cancún, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Ingenieros, coadyuven el proyecto materializando la construcción del Hotel Tren Maya en Chichen Itza, el cual fue proyectado en un polígono de 19 hectáreas, localizado a 800 metros del Centro de Atención a Visitantes, que se construye para atender a los turistas que visitan la zona arqueológica y a dos kilómetros de la estación del Tren Maya del mismo nombre. Su ubicación obedece a la protección al medio ambiente y monumentos arqueológicos, ya que se encuentra fuera del polígono de protección de monumentos arqueológicos de Chichen Itza y se sembrarán más de 5 mil 859 árboles de especies endémicas de la región. Contará con interconexión por diversos medios de transporte a la estación de Chichen Itza del Tren Maya, así como el Centro de Atención a Visitantes y a la zona arqueológica. La obra presenta un avance de 3.72 por ciento, ha generado 270 empleos directos e indirectos y se estima su conclusión para noviembre del presente año. La empresa de participación estatal mayoritaria que será destinada para administrar y operar el Tren Maya contará con un edificio corporativo ubicado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, con la función de establecer un control más eficiente de la administración, capacitación, operaciones, el mantenimiento, la comercialización y los bienes del Tren Maya de citada zona, observando que al ser una zona con una tendencia constante de crecimiento en el desarrollo de infraestructura industrial y urbana, se contempla que este edificio será un punto logístico fundamental para la administración del Tren Maya. Contará con instalaciones para la capacitación técnica y administrativa del personal que laborará en el tren. Tendrá buena conectividad carretera y aérea hacia las otras zonas del Tren Maya, ya que se encuentra situado a un costado del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Quintana Roo. Actualmente la obra presenta un avance de 6.20 por ciento, ha generado 250 empleos de manera directa e indirecta y se tiene programada su conclusión para finales de diciembre del presente año. Estas obras se pueden realizar, se llevan a cabo principalmente por el apoyo de la gente, del pueblo. Imagínense construir mil quinientos cincuenta y cuatro kilómetros de vías para el tren, mil quinientos cincuenta y cuatro kilómetros y en algunos casos doble vía, pues es como ir de aquí a Cancún por carretera, construir toda esa obra, pasar por comunidades, por ejidos, por pequeñas propiedades, pueblos, ciudades, ¿cómo atravesar por todos estos lugares, cómo lograr el derecho de vía? Bueno, pues sólo con el respaldo del pueblo, si no nos pararían la obra y no se podría hacer en el tiempo que se está construyendo, lo mismo que va a hacer una hazaña, un ejemplo mundial. No hay una obra así en el mundo y esto es por la participación, el apoyo, el respaldo de la gente. Lo mismo por el trabajo comprometido de servidores públicos, del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, el apoyo de la gobernadora Mara Lezama, el apoyo de Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, el apoyo de la gobernadora Laida Sanzores, de Campeche, el apoyo de Carlos Merino, gobernador de Tabasco, el apoyo de Rutilo Escandón, de Chiapas. Y si seguimos avanzando hacia acá, el trasísmico, el apoyo también del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, el apoyo del gobernador de Oaxaca actual, Salmón Jara, antes Alejandro Murat, los apoyos de los gobernadores, de los gobiernos municipales, que avanzamos más, de Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, en fin, todo el apoyo de los gobiernos. Y esto también lo estamos haciendo en el norte, lo estamos haciendo en el centro del país. Lo que pasa es que se destaca más lo del sureste, porque era la región olvidada. Ahora en este plan se va a construir un camino artesanal, nos van a ayudar los maestros constructores de Oaxaca para hacer un camino artesanal de Felipe Carrillo Puerto a Vigía Chico, que era el puerto, pues es el puerto de la injusticia, de la tristeza, porque por ahí llevaban desde Veracruz a todos los presos opositores al porfiriato, ahí llevaron a los presos de la huelga de Río Blanco, todos los dirigentes, porque era la Siberia tropical, Quintana Roo. Fíjense que ahí se iban a formar los militares más despiadados, porque los pueblos mayas sufrieron mucho la represión, el exterminio, como los pueblos yaquis. Todo esto es justicia. En Acumal, este huerta, antes del asesinato de Madero, cuando empezaba a figurar como militar autoritario, reprimió la comunidad maya de Acumal, quemó el pueblo y me recordaba Beatriz ayer, porque la tengo que citar, si no me va a decir que sólo la plagio, me recordaba que hay un telegrama donde ascienden a huerta por esa maldad, por esa represión, lo ascienden a general. Entonces, ese infierno verde pues ahora es un paraíso. y lo que se está procurando es que toda la gente del extranjero, turistas que llegan a Cancún pues se interne en el territorio en lo que fue la gran nación maya, que es algo espléndido en lo cultural, en lo artístico. No hay nada así en el mundo, no exagero. Entonces, hemos podido avanzar por eso y quería hacerle un reconocimiento a la gente y a las autoridades que nos están apoyando y vamos por eso a terminar en diciembre, el 3 de mayo y vamos a seguir apoyando porque es progreso con justicia, crecimiento con bienestar. porque decía don Jesús Silva Gerso, el grande, decía que progreso sin justicia era retroceso. Es importante que haya crecimiento, que haya progreso, pero que haya distribución del ingreso, distribución de la riqueza. Modernidad forjada desde abajo. Gracias, gracias por llegar hasta el final de este video. Les saludamos y les enviamos un fuerte abrazo. No olvides suscribirse a nuestro canal para que puede usted tener las noticias, la noticia veraz y oportuna acerca de lo que acontece en todo el país, en nuestro hermoso país de México. TV Mixteca les da las gracias y les invita a que puedan comentar, hacer algún comentario y dejárnoslos. Así que gracias. TV Mixteca les dice hasta pronto.